¿Qué hay como estas? Vamos a hacer la estructura de Lewis del hexafluoruro de azufre pero usando la teoría del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia indica que para que los átomos presentes en la molécula del enlace covalente puedan compartir sus electrones, dichos electrones han de estar desapareados y en orbitales diferentes. Es decir, cada orbital ha de tener un electrón desapareado. Lo vemos. Para ello vamos a ver la configuración de valencia de la última capa de cada uno de los átomos que intervienen. Vamos a poner el azufre. El azufre tiene de configuración de valencia 3S2, 3P4. Claro, pero en esta parte de aquí tengo, recuerda que hay tres tipos de orbitales P. Es decir, vamos a ponerlo de otra manera. 3S2 y vamos a desglosar estos cuatro electrones que están en los orbitales P según los tres tipos de orbitales P. Es decir, vamos a poner en el nivel 3 los orbitales X, los orbitales PI y los orbitales PZ. Estos cuatro electrones los ponemos según la regla de Junt. Ponemos uno en el primer orbital, otro en el segundo orbital, electrones desapareados, y el tercero en el tercer orbital. Y como tengo cuatro, pues voy a borrar este de aquí. Y aquí le voy a poner, pues, dos electrones. Claro, ¿cuántos enlaces puede formar el átomo de azufre? Pues el átomo de azufre, si nos atenemos a la teoría del enlace de valencia, puede formar tantos enlaces como electrones desapareados tenga. Bien, ¿cuántos electrones desapareados tiene? Desapareados, fíjate, que aquí tenemos dos electrones que están apareados. Vamos a representarlo de otra manera. Los 3S2 los vamos a poner en un diagrama de orbital con una flechita hacia arriba y la otra flechita hacia abajo. Tienen spin diferente, más un medio y menos un medio. Están apareados. Estos dos del orbital Px, también los puedo dibujar en el orbital Px, están apareados. Pero en los orbitales Pyi y Pz, voy a dibujar en cada uno de ellos, en cada orbital, yo voy a dibujar un solo electrón, porque si puedo, según la regla de Juan, estos dos electrones, en lugar de ponerlos en un solo orbital apareados, dado que tienen carga negativa, van a intentar ponerse en lugares que son iguales, pero lo más alejados posible, es decir, están desapareados. Perfecto. Según la teoría del enlace de valencia, el azufre va a poder hacer entonces tantos enlaces como electrones desapareados tenga. Según esto, tengo dos electrones desapareados, pues podría tener dos enlaces, lo cual es incompatible con la fórmula que me dan. Donde el azufre me están diciendo que tiene, aquí en el hexafluorú, el azufre tiene seis enlaces. Claro, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el azufre para conseguir más enlaces? Pues el azufre pertenece al tercer periodo, y en el tercer periodo, si recuerdas el diagrama de Möller, en el tercer periodo tengo aquí a la derecha orbitales D más energéticos, pero que están vacíos, y tengo cinco orbitales D que están vacíos, y por lo tanto, uno de estos electrones, de estos orbitales y que están apareados, y que no los puedo utilizar para formar ningún enlace, podría darles un poquito de energía y subirlos a orbitales con energía un poquito superior. Si lo hago, vamos a hacerlo. Si lo hago, vamos a coger, por ejemplo, este electrón de aquí, fíjate, voy a coger el 3S2, lo voy a dejar exactamente igual, pero ahora voy a coger el 3Px, ahora antes tenía dos, le voy a dejar uno solo, y este electrón que estaba en el orbital X, lo voy a promocionar aquí a la derecha, 3D1. Por lo tanto, me queda un electrón desapareado en el orbital Px, el 3Py lo tengo exactamente igual, y el 3Pz tal y como estaba antes. Entonces, ¿qué he conseguido? Evidentemente, yo he tenido que promocionar un electrón desde un orbital de menor energía hasta un orbital de mayor energía. Eso no está muy bien, porque yo estoy añadiendo energía, pero en consecuencia, el azufre, en lugar de formar dos enlaces, puede formar cuatro, y recuerda que cada vez que formamos un enlace, la energía disminuye. Por lo tanto, me compensa la posibilidad de formar cuatro enlaces. Y ahora me dirás, pero oye, el hexafluoruro de azufre no tiene ni dos ni cuatro, tiene seis. Bueno, entonces, ¿puedo hacer algo más? Tengo aquí dos electrones apareados, ¿puedo coger uno de estos y promocionarlo también? Porque si lo hago, me quedaría de esta manera. Tres S, uno. Tres P sub X, uno. Tres P sub I, también uno. Tres P sub Z, uno. Y aquí tengo uno, dos, tres, cuatro. Y cinco orbitales D, tengo, recuerda, tres orbitales P, y tengo cinco orbitales D, donde en principio he promocionado uno, tengo aquí un electrón desapareado, y ahora he cogido este electrón del 3S, le he dado un poquitín de energía para subirlo. ¿Y dónde se va a poner? Con este no, porque significa que estaría apareado con él, y la regla de Jung me dice que no. Luego lo voy a poner en un lugar exactamente igual, porque los cinco orbitales D son exactamente iguales, pues si no lo puedo poner con este, que es negativo, y este electrón también lo es, pues vamos al lugar a ponerlo en un orbital que sea igual. Lo pongo en otro orbital D. ¿Cuántos enlaces puedo formar ahora? Pues tantos como electrones desapareados tenga. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis enlaces. Luego el azufre podría formar dos enlaces, cuatro enlaces, y seis enlaces. ¿Por qué? Pues porque el azufre, gracias a que pertenece al tercer periodo, puede ampliar el octeto, cosa que aquellos que pertenecen al segundo periodo no pueden hacer. Pero claro, entonces, para formar el hexafluoruro de azufre, estamos o hemos quedado que necesito esta configuración. Necesito esta configuración, donde he tenido que promocionar en concreto dos electrones. Claro, hemos quedado, si promociono dos electrones a energía superior, yo estoy gastando energía y se la estoy dando yo. Luego tiene más, pero al final no va a tener más. ¿Por qué? Porque aunque yo le dé un poquito, al final va a poder hacer seis enlaces, que es mucho más favorable, que si solamente puedo hacer cuatro, o puedo hacer dos. Por lo tanto, puede hacer seis enlaces, pero hay un pequeño problema. Y es que si dibujo la estructura del hexafluoruro de azufre, el hexafluoruro de azufre, el azufre en la parte central, los seis enlaces con el flúor, tres, cuatro, cinco, y seis, ponemos los pares solitarios al flúor, los tres pares solitarios en cada uno de los átomos de flúor, si dibujo la estructura del hexafluoruro de azufre, resulta que los seis enlaces son exactamente iguales. Son iguales. Experimentalmente se comprueba que los seis son exactamente iguales. ¿Y con quién se forman? ¿Con qué se forman estos seis enlaces? Fíjate que el azufre va a usar un orbital S, va a usar tres orbitales P y va a usar dos orbitales B. Tengo tres tipos diferentes de orbital. Luego, ¿cómo es posible que tenga seis enlaces exactamente iguales? ¿No debería tener tres tipos diferentes de enlace? Pues no. Entonces, ¿eso cómo lo arreglamos? Pues borro y te lo explico. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Hemos quedado que tenemos para el azufre uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis electrones desapareados. Por tanto, según la teoría del enlace de Valencia, puedo formar, ese azufre puede formar seis enlaces. Perfecto. Pero claro, seis enlaces iguales. ¿Qué hacemos? Pues un pequeño truco, ¿no? Lo que vamos a hacer es hibridar. Vamos a hacer una mezcla de los tres tipos de orbitales que intervienen. A esa mezcla la vamos a llamar orbitales híbridos. Vamos a escribirlo aquí. Orbitales híbridos. Híbridos de mezcla de orbitales. ¿Y cuántos orbitales híbridos voy a formar? Tantos como use. Concretamente, voy a usar, fíjate, un orbital ese. Voy a usar uno, dos y tres orbitales p. Lo vamos a poner de tres aquí arriba. sp3. Pero además, estoy usando dos orbitales d. Por lo tanto, a la derecha le voy a poner d2. Por lo tanto, tengo uno y tres, cuatro y dos, seis, seis orbitales híbridos sp3d2. Así se llaman. De manera que cada uno de ellos sea exactamente igual. Tengo seis híbridos sp3d2. Luego, si tengo seis orbitales híbridos para el azufre, donde tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, estos seis orbitales representados con un diagrama de orbital. Recuerda, cada una de estas casillas es un orbital, un espacio donde el electrón se puede mover y hemos quedado que tengo seis orbitales exactamente iguales. Les hemos llamado sp3d2 para el azufre. De manera que cada uno de ellos ¿cuántos electrones tiene? Pues lo vamos a dibujar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Le colocamos seis electrones desapareados. Pero le hemos cambiado el nombre de los orbitales. Ahora hemos cogido los antiguos orbitales atómicos y los hemos mezclado. Los hemos cambiado el nombre. Perfecto. Luego, podemos formar seis enlaces. Ya sabemos que puede entonces formar seis enlaces. ¿Con quién? Pues en este caso con el flúor. Si lo ponemos con el flúor, debemos dibujar uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis átomos de flúor. Y el átomo de flúor, ¿qué configuración electrónica tiene en la última capa? Lo vamos a poner por aquí a la derecha, que no nos moleste. Por aquí. El flúor pertenece al segundo periodo y tiene dos S2, dos P5. Los cuales puedo poner como P sub X2, P sub I2 y P sub Z1. Lo he desglosado ya, igual que he hecho antes con el azufre. Fíjate, los cinco electrones en los orbitales P, según la regla de Jung, tengo dos apareados, dos apareados y uno desapareado. Fíjate en el flúor. Solamente el flúor puede formar un enlace, según la teoría del enlace de Valencia. Tantos enlaces como electrones desapareados tenga. Luego el flúor solamente va a usar un posible enlace con un orbital 2P. Luego este orbital 2P vamos a ponerlo primero con todos los flúor. Voy a poner aquí un orbital 2P con un electrón. Voy a ir poniéndolo en vertical 2P1 2P1 para este flúor también 2P1 para el penúltimo 2P1 y para el último aquí abajo 2P1. Luego entonces este electrón lo podemos unir con el átomo de azufre. Fíjate, un electrón desapareado, un electrón desapareado. ahí tengo un enlace tipo sigma y voy a tener 6 enlaces sigma exactamente iguales. Vamos a ir colocándolos entre el átomo de azufre central y los 6 átomos de flúor. Voy marcándolos poco a poco. Ahí. Este es el cuarto. Poco a poco. El quinto. Este es el sigma. Y el último. El sexto. Con el último átomo de flúor. Electrón desapareado del azufre con electrón desapareado del flúor. Condición indispensable según la teoría del enlace de Valencia. Pero no hemos acabado. Porque recuerda que el flúor debe tener... Fíjate, aquí en la estructura de Lewis hemos dibujado en cada uno de los átomos de flúor 1, 2 y 3 pares solitarios. ¿Dónde están? Mirad, los tengo aquí. 1, 2 y 3 pares solitarios que debo representar también. Luego, para cada uno de los átomos de flúor he cogido el desapareado para enlazarlo al azufre pero ahora cada uno de los átomos he de ponerle también. vamos a ponerlo en azul por aquí que se vea bien el 2P2 2P2 2S2 2P2 2P2 2S2 2P2 2P2 y 2S2 para cada uno de ellos. Lo mismo para cada uno de ellos. Lo hacemos para todos 2P2 2S2 2P2 y 2S2 Pongámoslos no me cabe más en la pizarra pero pongamos representemos los pares solitarios los todos los que aparezcan como solitarios fíjate que son 2 4 y 6 como solitarios que son los que me aparecen en la estructura de Lewis. Bien, un poco largo pero creo que se ha podido entender si no es así abajo en los comentarios te espero. Venga, al lío.